Pues desde luego hemos respondido rápidamente a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias y nos sentimos absolutamente consternados por una situación de dos jóvenes guardias civiles que desde luego en acto de servicio y con unas condiciones realmente infames pues han tenido han sucumbido desde luego a una narco lancha. Esa situación nos apena, nos aflige y desde luego entendemos que el Ministerio del Interior debe poner todo su esfuerzo en dotar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la máxima seguridad porque no hemos de olvidar que esas personas son las que velan por la seguridad de los ciudadanos. La comarca consolida su tranquilidad de todos los pueblos basado precisamente en la Guardia Civil. La Guardia Civil es para nosotros esos ángeles que están pendientes de todos nuestros municipios y estar cerca de la Guardia Civil en unos momentos tan difíciles como estos, creo que no es que sea necesario, es obligatorio. tranquilidad de todo ningún tipo de tierra por la izquierda fina. ¡Gracias! Gracias por ver el video.